Y ya llego allí y el Titino Martínez iba a jugar en esa... De Central. Iba a iniciar y lo bajaron y ya me dieron la camiseta. ¿Debutaste con América sin haber hecho ningún entrenamiento? No, no, sí, sí. No, pues yo nomás me dijeron cuáles son los de la América. Los cremas, pues a esas se las doy. Ahora tienen que... O sea, llegaste, o sea, de Veracruz te fuiste y del aeropuerto al estadio y a jugar. ¿Debutaste partido oficial sin haber hecho un solo entrenamiento? No, no, ¿para qué? Pues ahora dicen que tienen que acoplarse, que tienen que acostumbrarse, ¿no? Claro. Pero como decía un amigo, a ver, ¿cuáles son los compañeros? Los rojos, pues a los rojos se las doy. Todavía ves fútbol, todavía todo. Pero, pues no creas, no muy contento de verlo el fútbol. No, pues es otro fútbol, mi cham. Hay mucho correr, mucho correr. Y faul, abrazos. Y a mí me gusta ver más equipos como los de Ambriz. Dicen que del muro era un chingonazo para jugar, ¿es cierto? Yo no lo digo, pero dicen que era un chingón, un fuera de serie. No, 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 para mí, mejor que... El mejor central... Del muro. Del muro. Técnico. Iba bien arriba, manejaba los dos porfiles. Muy, muy buen jugador. Tenía el problema que se lesionaba mucho. Ok. Pero sí, sí. Y además, este fue parte de mi formación, él y el gallo. El que me presionaba más era el palmareño. Palmareño y Solís. Fallaba y ya sabía. ¿Qué pasó, Carlos? Métale. Claro. Y no, y del muro y el gallo, no viene. Muy buena parte de mi formación. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Programa de lujo el día de hoy. Hace algunas semanas tuvimos aquí a Guillermo, el campeoncito Hernández, y hoy tenemos al original. Guillermo, el campeón Hernández, mundialista mexicano, considerado, porque nos lo vieron jugar, uno de los mejores defensores centrales en la historia de este país. Michamp, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, este, después que me dijo More que quería que viniera a platicar contigo, que platicáramos, recordó que las primeras entrevistas… ¿Te acuerdas, Champ? Yo ya de… ¿Tú ya de…? Casi de salida como profesional, y tú empezabas, no sé cuánto tiempo… Sí, ya también hacían mis peninos, claro. Y tú ya te… Estoy iniciando. Tú ya te ibas, y ya después siendo parte de Cuerpo Técnico. Sí. Tanto en Jalisco como en UDG. Sí, y yo estoy iniciando tu trabajo. Me acuerdo de las entrevistas que teníamos que… o tenías que cuidarte con el maneoso del Coco Gómez. El Coco Gómez que en paz descansa. ¿Te acuerdas qué travieso eres ese cabrón? Que te hacía las travesuras de cortarte tus inicios de la entrevista. Sí, 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 sí. No puedo decir claramente cómo… Sí, sí. Pero era vago el Coco. La hacía… Interrumpía la jugada con foul. Sí. Champ, tú naces en… En Zacualco. ¿Allá empiezas a jugar fútbol o te vienes a Guadalajara? No, yo nací en Zacualco, 1942. Mi padre, José Hernández, es de ahí de… Zacualco. O sea, mi familia, mi padre es de Zacualco y de mi madre es de Tuscua, Cajalisco. Ajá. Pariente hasta que subimos. Es más, hasta hace como unos seis años me di cuenta que Sosa y yo somos parientes. ¿Tu mamá de la misma gente de Poncho Sosa? Son mi madre y el papá de Sosa, primos hermanos. Primos hermanos, ¿no? Pues sí. Él es Sosa, mi madre María Guadalupe Sánchez Sosa. Entonces, hasta hace… Años. Años. Y ahí conviviendo… Se dieron cuenta. Oye, ¿te vienes a Guadalajara a jugar fútbol o la familia se viene a buscar la vida a Guadalajara? Hubo situaciones familiares que no, no es vergüenza contarlo. No, no considero a mis padres. El que agarró la batuta fue el papá de mi abuelo, el papá de mi mamá. Nos llevó para el rumbo de allá de Mazamitla. Ok. Allá, pero con los puros hijos. Exacto. Fuimos cuatro, una mujer que ya falleció. Bueno, ya fallecieron los tres, Humberto, Rafael y María de la Luz y tu servidor. Y allí se nos encargamos con él. Y allí estuvimos un tiempo por Mazamitla y luego bajamos a Tuscueca. Cueca, exacto. Pero yo te estoy hablando, yo tendría unos cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. Y luego de ahí, mi madre se adelantó a vivir a Guadalajara. Guadalajara, se vino. Y ya llegamos a Guadalajara. ¿Tú llegas acá que a los ocho o diez años? No, menos. 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 O sea, llegas acá para la primaria. No, se me hace que al kinder. Al kinder, todavía al kinder. Cham, ¿a qué barrio llegas a Guadalajara? Yo dicen que San Juan Bosco. ¿El barrio de San Juan Bosco? Con la famosa 54, la 9C, República, Industria, Federación. Yo, Industria, hasta como en la 78. Ya cerca del mercado Felipe Ángeles. Así es. Correcto. Y luego ya bajamos en frente de San Juan de la... Del templo. Del templo San Juan Bosco. Y luego ya a la 46, donde ahí mi madre... Viviste durante mucho tiempo. Cumplió la casa. Y ahí, hasta que me casé y me fui a Guadalajara, allá a Veracruz. Pero mi zona es allá de... ¿Y cómo llegas al Atlas? Bueno, primero, un amigo que me vio jugar me mandó a hacer... Bueno, me invitó a hacer una prueba en el Atlas. Exacto. Pero las famosas visorías que ven todos los visores... Desde entonces ya existía eso, campeón, que... Menos, menos, menos a los que están jugando. Jugando. Y... ¿Te has disfrutado? No, no, ni siquiera... Nada. Nada, ni para el camión. Nada, va. Bueno, ya así siguió. Y seguí ahí jugando en el barrio. Y mi hermano Rafael, en una ocasión... Bueno, él trabajaba en el centro ferrocarrilero. Sí. En la sección 33. ¿Y cómo son las cosas? Entonces, el encargado de esa sección 33 era un personaje, don Rogelio Becerra. ¡Uf! ¡Qué buscador de Toluca de toda la vida! Entonces, mi hermano jugaba con ellos, pero yo ya tenía como unos 15 años. Jugaba con ellos con un equipo de veteranos de la sección 33. Entonces, le dijo... Oye, yo tengo un hermano ahí que no sé. Pues, tráelo para que juegue con nosotros. Empezó Acuario con veteranos. El... Geno Rodríguez. Todo eso. Muchos que jugaron en el Atlas. Entonces, don Rogelio me dice... No, ¿sabes qué? Este no es para qué. Es aquí. Él ya entrenaba a la juvenil de... ¿De Toluca? No, de Atlas. Don Rogelio de Atlas. Exacto. Y ahí ya entrenaba. Entonces, ya llegué. No, pues me aceptó. Y empecé a jugar ahí en la juvenil con don Rogelio. Y ahí empecé mi carrera con... Bueno, en la... ¿Quién te debutó en primera división en Atlas Champions? En... Fue... Bauer... No. Bauer. Bauer. Él te debutó. Él me debutó. Ya como zaguero central. Sí. Como zaguero central. Pero antes, este... Había jugado un torreo de la Copa Occidente. ¿Te acuerdas que jugaban? Sí. Irapuato, Morelia, León y los equipos de aquí. Y jugué unos partidos. Pero todavía en el... En el... En el Parque Oro. Exacto. Yo me acuerdo de esos partidos. El primer partido que vi como fútbol profesional fue un León Atlas en el parque. ¿Tú jugaste en el Martínez Sandoval? Sí. Tus primeros partidos los jugaste en el Martínez Sandoval. Sí. Y este... Pero ahí vi el primer partido fue el Atlas. Exacto. Pero yo ya escuchaba el radio. Y ya, exacto. Y recuerdo del Atlas le... Le ganó un Manchester en Los Ángeles un partido no sé cuánto también. Y mi hermano el más grande, Humberto. Era futbolero también. De corazón. Entonces, él fue el que también me inculcó, me metió más allá a lo del fútbol. Y empiezas a ser titular ya cuando estén en el Jalisco, después del 65, ¿cuándo empiezas a ser titular? Yo desde el 61, 62. ¿Empezaste a jugar? Es más, este... Cuando fue el Mundial 62, si tú recuerdas, nosotros quedamos campeón de Copa y el Chivas campeón de Liga. Sí. Y hubo un campeón de campeones en México. En México. Exacto. Y lo ganamos 2-0, pero yo ya tenía oportunidad de jugar ahí. Claro que en ese tiempo... Paz. Jugaba del muro, Palmanello Solís y me tocó esos caballos. Palmanello Solís, del muro y el gallo jugaba. Oye, dicen... A ver, campeón, qué bueno, es parte de lo que quería platicar contigo. Dicen que del muro era un chingonazo para jugar, ¿es cierto? Yo no lo veo, pero dicen que era un chingón fuera de serie. No, no, no. Para mí, mejor que... El mejor central... Del muro. Del muro. Técnico. Iba bien arriba, manejaba los dos porfiles. Muy, muy buen jugador. Tenía el problema que se lesionaba mucho. Ok. Pero sí, sí. Y además, este fue parte de mi formación, él y el gallo. El que me presionaba más era el palmareño. Palmanello Solís. Fallaba y ya sabía. ¿Qué pasó, campeón? Métale. Claro. Y no, y del muro y el gallo, no viene. Muy buena parte de mi formación fueron... ¿Te toca el Mundial de 66 o no, Champ? Claro, sí. ¿Con quién peleaste ahí, el puesto? No, pues... ¿Quiénes eran los gallones de la central? No, Sepulveda, La Peña. ¿Tabía jugaba el Tigre? Sí. Es más, para ese... Ese Mundial hubo una percepción como de 40 agentes. Sí. Y ahí se fue, este... Saliendo, pues, y recortando hasta el final que fue el 66. ¿Cómo fue ese Mundial, Champ? El de 66, un Mundial en Europa. ¿Cómo fue? No, bueno, importante jugar en Inglaterra y la preparación. Y la preparación, pues, fue como... Ha sucedido todas las preparaciones. Pero vio el Mundial del primer partido con Francia. Jugamos en Italia. Y perdimos 5-0. Ah, ya desde entonces se daban esa chingadera, Champ. Sí, claro. A eso voy. Ya me imagino, no había tanta... Tanta prensa como ahora. Sí, claro. Me imagino que... Regresen a esa bola, yo creo. Claro, me imagino, claro. Pero una cosa muy marcada que no se me olvidó, no se me olvida hasta la fecha. Llegamos, nos instalamos en el hotel de ahí en Inglaterra y la Tota Garbajal con Nachito. A don Nacho, tráese. Nachito, nos permites juntarnos. Pero don Nacho, yo siempre muy vivo, ya sabía por dónde iba la pichada. Sí, está bien, pero puros jugadores, puros jugadores. Y llegamos ahí al salón y empiezan la Tota. Por eso te digo que un líder... Ya, la Tota era de los viejos, Champ. No como ahora que dicen que hay a quién maneja, a quién maneja, pero en el momento, claro, no hablan. Exacto. Bueno, B se llega y empieza. La Tota. Nachito, Calderón, ¿qué? Tú con tus... Novelas, con tus novelitas. Vales para... Puros siete chingas, claro. Y el otro portero que era este... ¿Quién era el gato o quién era? El gato. Exacto. Gatito, ni de Angora eres, no, no, no. Y así empezó. A todos. Chaires, Sepúlveda, del Muro, el Gallo. Campeoncito. ¿Tú de qué? ¿Campeón de qué? Y así agarró. Chavita Reyes. No, no. Y este... Y al otro, y al otro. Borjita. No, Borjita. Y una sacudida. A todos. A todos, a todos, sí. Y pues sí, se empató contra Francia, se perdió con Inglaterra y se empató con Uruguay. Dicen, Chamb, que ese equipo jugaba bien, ¿es cierto? Dicen que jugaba con Don Nacho bastante bien. Digo ya, por ejemplo, Chava, Héctor, estaban en la última etapa, pero ya parecía Borja el campeón, ¿no? Que era Arón, que era la sangre joven. El Chololo. El Chololo, claro. El Chololo también. Sí, estaba bien balanceado pues entre jóvenes. Y a mí lo que me sucedió muy, muy claro fue la posición que me puso porque yo era central y se lastimó el gallo en los partidos. ¿Gallo era lateral? Lateral izquierdo. Claro. Y mundialista. Claro. Entonces se alivia y cuando llegamos ahí pues yo pensé que... Jugaba el gallo. El gallo y da la alineación y nunca me respeta ahí. ¿Tú debutaste en el Mundial de los dos como lateral izquierdo, Chava? Lateral izquierdo. Los tres partidos. Los tres partidos de Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra, sí. Oye, Champ, cuando regresan a México, ¿se tomó como un fracaso? ¿Cómo lo tomó la gente en aquel entonces en 66? Bueno, la televisión fue muy poca la... Exacto. Muy, no muy claro. Poca difusión. Pero con cierta satisfacción del aficionario, del equipo, de que se hizo buen papel. Buen papel. Porque en el último partido estuvimos también como ahora a un gol. De ganar a Uruguay y pasar a la siguiente ronda. Así. Oye, Champ, para el Mundial de México 70, uno ve documentales, series y da la impresión de que era como toda una fiesta. ¿Así era? ¿Se vivía como una fiesta? No. No, y la gente, pues, donde, como tú veías en las ciudades, ya no íbamos aquí en Guadalajara cuando vino Brasil, pues nosotros ahí en el centro de capacitación y en México, por la gente metida. En las zonas de, digamos, Monterrey, León, Puebla, por las sedes. Claro. Todo el mundo, todo el mundo es metido con el fútbol. ¿Por qué había dos técnicos, Champ, Raúl Cárdenas y Nacho Trelles? Cuéntame. No, no, ahí, no, no, ahí, el que daba las zonas era Don Nacho. Don Nacho. Don Nacho. Cárdenas era asistente. Sí. Ah, ok. Pero tú dices del... En selección llegó, hay un momento, Champ, en que había dos técnicos, Don Nacho y Raúl Cárdenas. No, no, hasta que Don Nacho lo quitaron y que entró. Que entró Raúl Cárdenas. Mientras estuvo Don Nacho, Raúl fue respetuoso de esa situación. Oye, Champ, ¿quiénes de los que fueron a 66 ya no estuvieron para el 70? Chava, Chava ya no estuvo, ¿verdad? No, Chava ya no. Este, del Muro, del Muro también. Ya no. Para el 70 tú eres central con el Halcón. Ese era la... No, jugué de medio contención. Ah, tampoco de central campeón en el Mundial de México 70. ¿Quién era el central? ¿Peña con? El Núñez. Ah, el Fierros, Gabriel Núñez. El Núñez. Claro. Sí, pero yo de contención y jugué nomás el primer partido contra Rusia. Sí. Y en el segundo partido Cárdenas puso a Pulido. Exacto. A Pulido. Y ahí nos fuimos, pero hasta ahorita no entiendo por qué nos mandaron a Toluca. No sé cuál fue. Pues porque ganaron el grupo y nunca se pensó que iban a ganar el grupo, ¿no, Cham? Como salieron primeros del grupo. Pues no sé cómo. Y al que mandaron a segundo lugar, pues porque se pensaba. Entonces, México sorprendió porque nunca pensaron que iba a ser primero del grupo. Oye, Cham, ¿es cierto? Es leyenda urbana que o no fuera de serie antes de la fractura con Alejandres. ¿Es cierto? No, sí. Era un jugador muy, muy fino, con un fútbol muy bonito, muy aseado. Técnicamente, con mucha visión de manejar la jugada a la ofensiva. Era el correback de la selección. Entonces, al suceder la lesión, pues sí, sí, este, pesó en el grupo. Y no nomás en el grupo, en el aficionado. Porque Onofre, pues sí, estaba considerado y fue un jugador muy, muy fino y muy, muy importante, pues en el funcionamiento de. ¿De Atlas? ¿Te vas a la América o a Veracruz? De Atlas me voy a Veracruz. ¿A Veracruz? Pues ahí termina, vengo yo del, del Mundial. Juego un año más aquí en México con el equipo de los niños catedráticos, que nunca le han dado valor a ese equipo. Exacto. Dicen que el de la Volpe y eso, bueno, yo no voy a discutir. Que jugaba bien. Que jugaba bien, porque hubo jugadores con la Volpe que fueron muy buenos. Muy buenos. Medina, tu servidor, el alemán Navarro, el Dumbo Rodríguez, Magdaleno Mercado, el Padilla, no, no, Padilla, extraordinario. Y luego adelante los dos delgados, Pepe y Chuy. Y Delfino, Delfino Buenrostro. Exacto. La experiencia. Era un equipito y perdimos el campeonato en la última jornada. Pero era un equipazo ese. La gente que le tocó ver jugar ese equipo, debe haber que se acuerde, porque estoy hablando del 65-66. Claro. Oye, Champ, ¿y ya existía esa rivalidad con Chivas? ¿Cuándo les tocaba jugar contra las Chivas? Ah, sí, sí, no, siempre, siempre ha existido eso. Aunque pues yo, yo siempre tuve buena amistad y aparte jugué varios partidos. ¿Tú te pedían como refuerzo en Chivas? Yo jugué un día un partido, Atlas, Guadalajara, un domingo les ganamos 1-0 y el martes jugaba Guadalajara contra el Milan. Ok. Y a mí me iba yo a entrenar al paradero y llega el gerente, campeón, ve al Atlas, recoge tus cosas y preséntate con el Guadalajara. Papagual en la noche contra el Milan. Exacto. El Guadalajara se concentraba en frente del posado. Guadalajara. En los suites Chapalita. ¿Suite Chapalita, ahí por donde vivió Chava Reyes? Correcto. Ahí a la vuelta. A la vuelta, claro. Y ya llegué, pues no, pues llegué y jugué ahí en la noche con él. ¿Con quién hiciste pareja con el Tigre? No, fue el lateral izquierdo. Otra vez del lateral izquierdo, claro. De central les pidieron de refuerzo a Peña, a Ramiro Namarro y tu servidor. Exacto. Y Peña jugó de central con... Con Chivas. Se daban de patadas entre ellos, pero... A mí me tocó marcar a Gallardo, un peruano. ¿Del Milan? En el Milan. Y yo creo que ese partido que jugué me valió para que Don Nacho me haya tomado en cuenta como... ¿Como el lateral izquierdo? Con el lateral izquierdo. ¿Cuánto tiempo juegas en Veracruz, Champ? Juego... Bueno, después del Atlas llego una vez a renovar el contrato en el 67, 68... Sí. Con Felipe Ceter. Y llego... ¿Qué pasó, Felipón? Sí. Este... Pues vengo a renovar. Venía yo de... Bueno, había jugado al Mundial y había jugado una temporada más en el Atlas. Exacto. Y me dice, ya estás vendido al Veracruz. Pero, ¿por qué? Ya estás vendido. ¿Pero yo no quiero irme? No, pues yo no sé. ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo era antes? Claro. Y luego andaba de novio con... Oh, menos. Como la mamá de More. Menos que dices, yo no me voy, cabrón. Claro, claro. Yo no me voy. Y pues te vas y me voy. Pues así se manejaba antes. Y ya llego a Veracruz con don Pepe Lajud. El famoso Pepe Lajud. Por supuesto, mejoré en el... Económicamente. Económicamente. Firmé del 67... Dos temporadas más. 67, 68, 68, 69. Y ya. Este, firmé, jugué dos años. Y renuevo contrato por dos años. Claro. Y era un jueves, la fecha exactamente, no lo sé, pero un jueves. Y iniciaba el campeonato, el Veracruz, el domingo ahí en... En el puerto. En el puerto. Y el jueves en la noche jugaba América contra Torreón. Bueno. Como a las 10 de la mañana llega el gerente. Y me dice, campeón, que vayas con don Pepe en la junta. Y subo. ¿Qué pasó, don Pepe? Me acaba de hablar Guillermo Cañedo. Que si quieres ir a jugar con... La América. Que si quieres ir a jugar con ellos. Pues si a usted le conviene, yo sí me voy. Bueno, vete, ahorita habla. Y pues qué sé, pasaría una hora, regreso. Dice, yo ya me arreglé con... Con el América. Con don Cañedo. Exacto. Y hablo con el señor Cañedo. ¿Qué pasó, don señor? Don Guillermo. Don Guillermo. ¿Quieres venir, campeoncito? Sí. Don Guillermo. Ya nos arreglamos eso. Y le digo, mañana voy a firmar el contrato viernes. Y me dice, no, agarra un avión y vente para cosas en la noche. Y pues sí, ahí voy a la casa y al departamento. Le digo, Javi, agarra. Y vámonos. Tenía nomás a Alejandra. No habían sido More. No, More no. More es chilango. Exacto. Sí, claro. Y ya agarramos las cosas al aeropuerto. Llegamos, ahí estaba el gerente Panchito. Panchito Hernández. Y otro, el secretario ahí. Firmé. ¿En el aeropuerto firmaste el contrato? Y pélale a ellos para la federación y yo al estadio Azteca. Y ya llego ahí. El Titino Martínez iba a jugar en esa. De central. Iba a iniciar y lo bajaron y ya me dieron la camiseta. Campeón, ¿debutaste con América sin haber hecho ningún entrenamiento? No, no, sí, sí. No, pues, ¿por qué? Pues yo nomás me dijeron cuáles son los de la América. Los cremas, pues a esas se las doy. Sí, ahora, ahora tienes que. O sea, llegaste, o sea, de Veracruz te fuiste y del aeropuerto al estadio y a jugar. Debutaste partido oficial sin haber hecho un solo entrenamiento. No, no, ¿para qué? Pues ahora dicen que tienen que acoplarse, que tienen que acostumbrarse, ¿no? Claro. Pero como decía un amigo, a ver, ¿cuáles son los compañeros? Los rojos, pues a los rojos. ¿Esa América era el de Prudencio Cortés? No. ¿Quién estaba? Todavía no llegó, Prudencio llegó. Después. Prudencio, estaba el Tarzán. Tarzán Palacios. Y luego estaba el, no recuerdo el del... Borja no había llegado. No, Borja llegó. Ahí llegó. Llegó. Y Reynoso también llegó un poco después. Exactamente. Al año siguiente, yo creo, ¿no, champ? Todos ellos. Sí, sí. Pero... ¿El Pichujos ya estaba? El Pichujos llegó también. El Trujillo. El Popeye. Jorge todavía no llegaba también. Pero era buen equipo. Era buen equipo. Y ahí, ahí te haces famoso. Porque yo recuerdo, champ, mi abuelito compraba las revistas de fútbol. Y ahí ya salías chingón. Guillermo el campeón Hernández, Central de América, ya posando. Ya, 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 ya. Eras jugador de élite, cabrón, en el América. No, yo no lo pensé. Porque, pues, sabía que, y cuando jugamos contra ellos, pues, a jugar contra América. A la fecha se preparan. Con todo. Para ganar. Y este, pero, si el primer torneo era el entrenador, fue Walter Urmeño. Don Walter Urmeño, exacto. Walter Urmeño. Nomás el equipo. Íbamos a la selección, íbamos como 10. ¿De América? De la América, pero no funcionaba. ¿Como equipo? Ahí estaba descuartizado, como separado el equipo. Mucha grillita, yo creo. Sí, así es. Claro. Y eso es lo más grave que pasó para un equipo, tú lo sabes. ¿Cuántos años duraste en América? Duré cinco. ¿Cinco años? Cinco años. En la temporada 72, 73, voy a renovar contrato con Panchito. Y está Roca, sí, a mi derecha, Panchito. Y me dice, Roca, campeón, tú nomás me sirves para un año más. Ajá. Ah, sí, yo tenía 32 años. Pero había sido titular el torneo anterior, ¿no? Sí, pues, bueno. Ah, pero eso me dijo. Que va a ser para un año más. Un año. Y yo le dije, Panchito, sí, alza el contra mí. Lo firmé. Por un año. Ya traían, ya están proyectando a, trayendo a Miguel Ángel Cornero. Cornero, que en paz descanse. Llegó. Y yo jugué todos los partidos. Ahí. Y llega Roca, ahí está. Tu lugar ahí está, Guillermo. Tú me dijiste que un año. Ya me voy yo. Ah, ¿se la cumpliste? Se la cumplí. Pero son, bueno, te voy a decir por qué. Esas decisiones que no piensas, pagas consecuencias. Había Monterrey, quería UDG. Te quería. Venía porque mi suegro, don Alfredo Medina, que era juez de tránsito. Claro. Conocí al rector. Exactamente. Y le decía, traiga a su yerno, a su yerno, que se venga para acá. Y yo no. Y luego Monterrey, Pumas. Y Puebla. Y Puebla con Nacho Trelles. ¿Qué, Nacho, lo conocías tú de la selección? Desde la olímpica. Tu técnico en selección, claro. Yo a don Nacho desde la olímpica lo traté. Y pues siempre me vio bien. Porque ya esa América que me dices campeón, ya estaba Borja, ya estaba Reynoso. Ya era un equipazo, ¿no? No, no, ya estaba Borja, ya era un equipazo, ¿no? Todo, ya. Pero también ahí, ya en ese terreno, ya empezaron ahí. ¿Ya sentías tú que? Que ya no era buen ambiente entre las figuras. Y tomé la decisión de irme para Puebla. ¿Por Don Nacho? Por Don Nacho y eso. Y en el primer partido me fracturo. Puta. Por eso te digo, hay decisiones de que... Claro. ¿Por qué? Pues yo hubiera aguantado ahí. Claro. Después me invitaban a trabajar ahí con ellos. ¿En Puebla? No, en América. Panchito Hernández, varias veces me habló aquí a Guadalajara, pues yo nunca quise ir a México. Entonces ya llegué a Puebla. Primero cinco o seis meses, pues no. ¿Inactivo por la fractura? La fractura. Me recuperé. Y yo ya estaba como los tres, cuatro meses y Don Nacho me decía. Tranquilo. Tranquilo. Esa lesión no es un mes más, no es nada. Y así me llevó. Y volví a jugar todavía dos años ahí en Puebla. Exacto. Y luego ya me hablé con Ney. Jalisco. Para Jalisco. Jalisco, Ney Blanco de Oliveira. Con el ingeniero de la Torre, que era el entrenador. Y vine para el Jalisco. Un Jalisco que andaba... Muchos veteranos, ¿no, Cham? No, pues era... ¿Qué? Yo ya llegué con treinta y cinco. Con treinta y cinco años. Y el Gato Vargas, Pulido. El Coco. El Coco. El Coco era de los morrillos. Claro. Pero ya era equipo. Reginaldo Ramírez. Reginaldo Ramírez. David Salas. David Salas. El Greñudo. Arapos. No, el Arapos ya no estaba. Ajá. Pero era un equipo, equipo grande. Mirandinha. Mirandinha. Sí. Sergio Lima. ¿Y juegas dos años? Dos años. ¿Y te retiras? Sí. ¿O te retiran? No, no. Ya, ya. Y me dijeron que dos años o otros dos. No, un año o dos del cuerpo técnico. ¿Y en el Jalisco te retiras como jugador? Como jugador. ¿Y ahí empiezas ya en el cuerpo técnico? Como técnico. Pero yo creo... ¿Con Frank Pike? ¿Cuando vino el canadiense? Sí, después. Ajá. No, con Frank Pike. Con Frank, cuando vino el canadiense. Ya lo dejaron y lo tomé yo, pero yo creo que debía haberme esperado un poco más, pienso. Pues aparte, eran todos con los que habías jugado tú, ¿no, Cham? Sí, sí, pero aparte no es tan fácil. El brinco de jugador. Entonces, pienso, con el tiempo, si se hubiera presentado la oportunidad, no lo hubiera aceptado. Cuando quitan a Pike, que lo hizo muy mal, ¿te quedas tú como entrenador? Sí. Sí, tú te quedas. Un equipo ya, insisto, yo siempre, esta mezcla, los veteranos, estaban muy veteranos, y los jóvenes, los Panduro, los Padilla, estaban muy jóvenes. Y luego se nos muere el... El portero. De allá de... ¿Ameca? ¿De dónde era? No, de Ameca no, de... ¿A Hualulco? No, no, adelante allá, de San Marcos. De San Marcos. El portero. Entonces, también fue difícil, porque entraron los jóvenes y no pudieron con él. De una apendicitis o de una pancreatitis, se murió, ¿no? Siendo el portero titular. Fuimos a jugar con un partido amistoso a Tepa, y él se sentía mal, un dolor, un dolor, un dolor. Llegó y lo llevaron a una clínica, no lo diagnosticaron bien. Correctamente. Y ya cuando vieron, no, pues, grave. Se respetaron al México americano, ya no... Tuviste que debutar a Panduro, ¿te acuerdas? A Panduro. Como con 16, 17 años. Sí, entonces, y jugamos ya la liguilla contra el Curtidores. Curtidores. No, 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 no fue bien. Por el tema del descenso. Del descenso. Oye, Cham, ¿y sigues en Jalisco, en segundo o ya no, cuando desciende? Sí, sigo una temporada más. Y luego ya salgo yo, y lo toma el Coco Gómez. El Coco Gómez. Y yo terminando, este, el licenciado Félix me llama con un amigo de nosotros, de los dos del licenciado Irma, que me presente con él y que si quiere incorporarme a la UDG. ¿Qué? Le digo, pues, no, pues, que sí, muchas gracias. Y ya llegué con el ingeniero de... ¿De asistente? De asistente. ¿Con el ingeniero de la torre? Estaba en Malaquías Castilla. Y Malaco. Malaco. Y el ingeniero. Entonces, ahí ya empecé yo a trabajar con las reservas. En las reservas andaba el Daniel Guzmán. Mora, todos esos Sosa, todos, claro. A ti tocó trabajar en reservas con esos chavos. Con esos agentes Sosa, todo. Y ahí estuve como dos, tres años. Y viene un proyecto en Tijuana. Es cierto, claro, en Tijuana. Un proyecto que invitan al licenciado Félix y gente de Tijuana. ¿Los Ruiz Velasco? Ruiz Hernández. Ruiz Hernández, claro. Los Ruiz Hernández, que son tíos de Benjamín Mora, el técnico de Atlacham. ¿Sí? Sí, señor. Sí, 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 sí. Los Ruiz. Con el Inter de Tijuana. Sí, bueno. Y ya llega y mandan a Gustavo Peña. Para esto, el equipo se... En la franquicia la compraron del Orizaba. Ah, ok. Entonces, la federación les dice que les permiten participar si pagan 20 boletos. De avión, claro. Al visitante. Al visitante. Porque estaba... Todo el mundo decía que era lejísimo, ¿no, champ? Así es, bueno. Claro. Y ya jugó, empezó el torneo y no anduvo muy bien el equipo con Gustavo. Y había un buen equipo. Entonces, estaban jugando y un partido con el licenciado ahí enfrente de la técnica 4. Ahí las canchas esas ahí que están allá por la secundaria esa por ahí. Félix, centro lantero y había que dársela. Ah, sí. Y con el 10. Y había que dársela, claro. Y llega y me dice, campeón, ven, ¿qué pasó en mi league? Pues me extraña que llegue temprano. Está bien que tienes seguro a la camiseta. El puesto, claro. Quiero que me hagas un favor, campeón. No, pues, league. Dígame. A sus órdenes. Quiero que vayas a Tijuana a dirigir. El equipo. Ya Gustavo no va a estar. No puede. Y también me acuerdo, un martes y llego a la casa ahí. Que me vamos a Tijuana. A Tijuana. Pero, ¿por qué? Bueno, pues me mandan. Hay chamba, claro. Y fui por 15 partidos, pero andaban en el último lugar y para descender a tercera, para no ser cuánto largo. Se salvó el equipo. Y vengo yo para Guadalajara incorporarme y que ya habían corrido a Don Nacho, porque en ese tiempo estaba Don Nacho. Y ahí estaba el entrenador nuevo. Y ni modo, me quedé y hablé a Tijuana y regreso a Tijuana. Y allá duré cinco años en Tijuana. Te fue bien ese equipo. Sí. Llegó hasta semifinales, ¿no, Cham? Final. Final. Me acuerdo yo que fui a un partido en Tijuana con Félix y allá te saludé, ¿sí? No, perdimos la final contra León. Es cierto, claro. Con León con el famoso Ucetich. Sí, 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 es cierto. Habíamos ganado 22 partidos seguidos ahí en el estadio de béisbol. Estadio feo, allá en la loma aquella, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y después calificamos, calificamos y ya duré. Tenías buen equipo, Martín Onofre, Navarro, todo eso. No era equipo bravo. Y de la UDG fueron muchos. Ah, Francisco Jaime, ¿te acuerdas de Chaparritos que jugaba re bien? Sergio Pérez. Checo Pérez, Palomera. Gustavo Lías. No, hubo mucho, mucho equipo del UDG. Y después de ahí, ¿a dónde vas? ¿Ya te quedas sin chamba? ¿Después de que termines tu proceso en Tijuana de los cinco años, champ? No, vine para acá y luego me hablaron de Aguascalientes. Cuando inició la primera A. Exacto. Estuve ahí en Aguascalientes y luego me fui a Querétaro. Anduve hasta en Ayotlán. Sí, no, pues yo me acuerdo ya recientemente, champas, has andado ahí en segundas, terceras con los chavos, ¿no? Era segunda, era segunda, pero ahí corrí la lego allí con él. Hasta últimamente que anduve ahí en Cafesa y cuando morí. Con Martín. Con Martín, exacto. Pero ahí anduve. Qué bueno. Pues te veo, te veo muy bien, champa. ¿78 tienes? 80. ¿Tienes 80 años? Ya, ya estoy en el... Te veo muy lúcido, muy bien, muy... Estoy en el octavo piso ya. Todavía ves fútbol, todavía todo. Pero, pues no creas, no muy contento de verlo, el fútbol. No, pues es otro fútbol, mi champ. Hay mucho correr, mucho correr. Y faul, abrazos. Y a mí me gusta ver más equipos como los de Ambriz. Oye, claro, oye, ¿por qué ya no hay centrales como Márquez, como el campeón Hernández, trazos largos de juego, salen jugando? Hoy los centrales es patada y en broco al delantero, patada y... ¿Por qué, champ? Pues en primer lugar, volvemos a lo que todo el mundo sabe. Está ocupado los lugares. Aparece... Apareció el muchacho ese de Puebla, que ahora está en el América. Pero son pocos, todos los demás... Extranjeros. Extranjeros. Los porteros. Antes decía que México era tierra... Tierra de porteros. Ahora, ¿dónde están los porteros? Exacto. Entonces, Ochoa, ¿cuántos? 36 quiere jugar el... Y va a jugarlo, yo creo, pues ¿quién le va a quitar el puesto, champ? Pero yo creo que mientras no se cambie esa... Ahora, hay que aceptar que el fútbol es de dinero, pues cuesta. Pero por supuesto, champ, es un negocio. ¿Qué le podemos hacer? Es un negocio, sí. Pero sí tienen que buscar ese tipo de jugadores como los que tú mencionaste, de trabajarlos y buscarlos, porque sí lo hay, sí los encuentran. Ahora que a veces he ido con Camachuster, voy a ver mis historias para el América. Hay muchos muchachitos en los pueblos interesantes, pero hay que buscarlos, hay que trabajarlos. Pero sí hay, el elemento está ahí, pero hay que darles salida, hay que darles una salida. Champs, eternamente agradecido con que nos hayas visitado para platicar. Para platicar, Guillermo, el campeón Hernández, mundialista en 66, mundialista en 70. Insisto, considerado uno de los mejores saqueros centrales en la historia. También en los olímpicos. Claro, claro, sí, sí. No, pero sí me dio gusto. A mí más, mi champ. Y pues yo estoy contento con lo que ha pasado en el trayecto deportivo y de la vida. Te ha ido muy bien. Te ha ido muy bien. Con mi familia, mis hijos, mis nietas. Mira, con tu nombre, hasta tu sobrino le alcanzó para dirigir a Beto, cabrón. Ahí anda en una escuela. Betolpe, el campeón. El campeón, si usted no lo sabe, es tío, tío hermano de Humberto Martínez, el famoso Betolpe. Ahí anda. Es sobrino del champ. O sea, todavía a Betolpe le alcanzó haber sido el sobrino del champ. Yo me siento satisfecho porque lo que representa, lo que pasó, lo que viví con mis nietos, los hijos de More, los hijos de Hany, mi hija. El otro se está casando, pero no quiere tener hijos. Así son los chavos modernos, champ. No te preocupes. Pero sí quiero agradecerle también. No, hombre, yo champ eternamente agradecido. Y siempre que nos juntamos y platicamos, que nos juntamos con la gente de UDG, con los flores, con todo, siempre con el champ. Abrazo, mi champ. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima.